¡Te amamos! ¡Quítate! Yo te amo, sé que guardeas, que cuidas ¡Y carita! ¡Y tú respetas! ¡Vamos tiempo... Me da marcar tanto en la zona Es tanto el viento de un gobernador Vida mucho, aquí busca... Usted es jusqu'o, en este escuchar ¡ный un lector acaso queda en el servicio de una Amarado a tu cuerpo, déjame estar encantado a tu amor. Déjame estar en todos tus recuerdos, déjame estar en tu amor. Donde tú no vayaré, tú te sentaré y te guiaré. Déjame estar en tu amor, déjame estar en tu amor, déjame estar en tu amor. Déjame estar en tu amor, déjame estar en tu amor, déjame estar en tu amor. Quiero que venga amarado a tu cuerpo, déjame estar encantado a tu amor. Déjame estar en todos tus recuerdos, déjame estar en tu amor. ¡Alejame estar en tu amor! Quiero que venga a tu amor, déjame estar en tu amor. Quiero que venga a tu amor, déjame estar en tu amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!